Bien, han entrado y han robado dinero porque era eso lo que estaban buscando, había otras cosas para llevar, pero cuando uno busca dinero no le interesan las otras cosas porque el dinero es fácil de ubicar en el bolsillo, mientras que las cosas se pueden ver hacia afuera. Entonces, bueno, es dinero, no malo que llevaron, pero es poco dinero. Bueno, ¿cómo tomó esta situación? Aquí estaban bastante tristes por lo que había pasado. Sí, sí, pero con calma nomás, con calma, yo tomo con calma, ya sabemos bien quién es la persona, así que con calma nomás, como situaciones de la vida nomás, a veces hay momentos agradables, a veces hay momentos dolorosos, pero con tranquilidad y sabiendo que son pequeñas cosas de la vida nomás y seguimos para adelante con esperanza y con alegría. Bueno, ayer también nos enterábamos que hace dos meses le habían robado, bueno, un sector muy importante como es el comedor. Sí, 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 pero son también pequeñas cosas, pequeñas cosas, gracias a Dios no hubo situaciones de mucha complicación, así que son realidades que suceden en muchos lugares, lamentablemente, pero bueno, son pequeñas cosas, para nosotros han sido pequeñas cosas. Bueno, padre, ¿esto no opacó lo que fue su misión allí en la zona del soberbio? En el soberbio estuvimos trabajando con mucha alegría, estuvimos en una comunidad aborigen y estuvimos con un grupo de 10 personas construyendo un edificio para que funcione como escuela, edificio pequeño, digamos así, pero es una escuela, una escuela de tabla, que cortamos ahí en la misma selva los palos y se hizo toda motosierra. Así que, bueno, ya está listo para comenzar el maestro que ya está en la aldea. El maestro es un aborigen que él tuvo la formación en guaraní y en castellano, así que él va a ser el docente de la comunidad. Por idoneidad, digamos. Exactamente, así es. Y, bueno, muy contentos porque tener un aula grande con una galería es bueno, y banco, pizarrón, tiza, todo listo para empezar la actividad. Así que fue un trabajo muy lindo y muy contentos de poder trabajar en eso. Y, bueno, agradecemos a todas las personas que han colaborado porque, ciertamente, para instalar un aula se necesita colaboración de muchas personas. Así que agradezco de corazón los que fueron, los que construyeron y todos los que han colaborado. Gracias, Padre, por atendernos. Bueno, muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes.